Miércoles 30 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Safaris de fauna peligrosa. Como ha quedado patente muchas veces, África es un verdadero sueño venatorio para multitud de aficionados. Y es que en sus cazaderos se encuentran algunas de las especies más únicas y sorprendentes del planeta. Pues bien, en este programa ponemos rumbo al continente negro para cazar leones, cocodrilos o elefantes, especies consideradas en ocasiones como peligrosas por los ataques que provocan a las personas. Aquí, en Cazavisión. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.